¿Sabes cuántos primates distintos viven en la región del Gran Mekong? Ubicado en el sudeste asiático, comprende Tailandia, Birmania, Laos, Camboya y Vietnam, y alberga 44 especies de primates distintas. 19 de ellas no existen en ningún otro lugar del mundo. Pero la deforestación, la degradación del hábitat y la caza furtiva están llevando a la mitad de estas especies al borde de la extinción.